La categoría que viene a continuación es una quizás de las más vulnerables hoy en día en el marco de este bicentenario. Sí que tenemos que trabajar todos los días por recuperar sus derechos, por recuperar su igualdad y sobre todo por recuperar su esencia y su dignidad. La categoría que viene a continuación es una categoría que nos recuerda lo que nos ha dejado como herencia tristemente muchos de los momentos violentos del país. Es la categoría de las víctimas. Los trabajos en sectores sociales por las víctimas del conflicto entrega la Secretaria de Desarrollo Institucional María Victoria.